¿Qué es el premio? Es algo increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento. Hace tres años que vine a la ciudad de Porto y he descubierto el sentimiento que es ser portista. Una persona como yo que lleva tanto tiempo arraigado a otro club era difícil saber que después de un club hay más vida y la verdad es que me siento muy orgulloso y me honra mucho que mi nombre esté siempre vinculado al Fulocuporto y a la ciudad de Porto. Para mí es un verdadero placer. Gracias. Gracias. Agradecer a todos mis compañeros que he tenido durante este tiempo, que también han sido muy importantes para mí. Agradecer a toda la gente del club, que se han portado conmigo y con mi familia excepcionalmente bien. Y, sobre todo, al presidente por darme su confianza desde que llegué aquí de una manera entrañable y cariñosa. Muchas gracias. Forza Porto. Y, bueno, mis filhos también son del Porto desde toda la vida. Gracias. 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 Gracias.